¡Suscríbete al canal! Bueno, yo pienso que anímicamente los dos equipos, Atlético y nosotros, llegamos muy bien. Bueno, vamos a ver mañana qué es lo que hace el Cholo, si da descanso a algunos futbolistas, las molestias, has dicho ahora lo de hermoso, veremos. Pero nuestra idea, nuestra mentalidad no va a cambiar, iremos a por el partido, a por los tres puntos, sabiendo que es un rival de mucho nivel, el Atlético de Madrid, rival de Champions, nivel de Champions. Sí, la verdad es que contra el Atlético lo hemos de dar todo este domingo, porque la Lliga todavía no la hemos dejado de cantar. Es una cosa de las claves de la temporada, porque todavía queda mucha Lliga y la lucharemos hasta el final. Estamos bien, la verdad es que el partido con Nápoles nos fue importante para tener una confianza más para este partido. Sabemos el partido difícil que enfrentaremos. El Atlético está siempre ahí por encima peleando por los primeros postos. Podemos agruparnos un mes al Madrid y al Zagón Joc. Sabemos que jugar ahí también es bastante difícil, la afición aprieta bastante, pero también sabemos nuestra calidad, nuestro potencial y aquello que podemos hacer para ganar el partido. No, yo lo veo tranquilo, lo veo motivado, incluso extra motivado por el partido de mañana. Él vuelve a su casa, o la que ha sido su casa en los últimos años. Ya hizo un partidazo en el partido de la primera vuelta y ojalá pueda repetir mañana ese tipo de partido. Necesitamos la mejor versión de Joao y la de todo el equipo para ganar a un señor equipo, diría yo, que es el Atlético de Madrid. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bé, yo creo que ha variat una mica el Xolo la seva manera de fer, de jugar, pot canviar el sistema. Penso que no, que no, que són contundents, però sobretot crec que han guanyat moltíssim els últims anys en talent, no? Tenen futbolistes d'un talent individual brutal per marcar diferències, no? Rival molt complicat, demà. Sí, grau, cuidado, ya está aquí. Sí, Robert. Res, serà un partit molt difícil perquè l'Atlètica, l'Atlètica de Madrid al Soca més, és un bon equip. I res, jo crec que també amb el nostre joc podem sacar la victòria. Sego! Sego! Mira, a mi personalment m'agradava els ambients hostils, no? Per poder demostrar una mica la teva valia, no? Depèn de com siguis de caràcter, jo crec que el Joao té un caràcter fort, té un caràcter positiu, és valent, té moltes ganes de demostrar el seu talent, que en té molt, i demà tant ell com l'equip han de ser importants i mostrar aquesta personalitat en un estadi realment on necessitarem això precisament, no? Molta personalitat per guanyar el partit. El Joao té totes les característiques per fer un gran partit. Vas pel carrer, vas als llocs, en el teu dia a dia, amb la família i la gent, el que veig és il·lusió. El que veig és que potser ha tornat una mica la il·lusió, no? L'eliminació de... l'eliminatòria, perdó, del Nàpols, el passar quarts de final. Crec que la gent, el culer, el barcelonista, inclús vosaltres a nivell mediàtic, sembla que hagi tornat la il·lusió i això és molt positiu pel barcelonisme. Provar a Andreas allí, creo que ha salido muy bien, ha sido un acierto, s'ha adaptado muy bien, de hecho está disfrutando, eso no es lo que nos transmite y bueno, nos da mucho equilibrio, mucha tranquilidad, no pierde balón, siempre está bien situado, gana duelos físicos, que en esa zona es trascendente en el juego, sobre todo a nivel Champions, equipos de alto nivel, bueno, pienso que está mejorando también con balón, sin ser su posición y a mirar hacia adelante, no siempre el control de seguridad y el pase sencillo, sino que se está atreviendo a jugar más para adelante, ¿no? Y pienso que eso es un estado de confianza que le ha mejorado, que se está sintiendo muy bien en esa posición. Muy bien, chavales. Última, último pase Seis, siete Buena, buena, buena Rápido ahí, yo Que podamos Sí, ejecutamos bien los apoyos Bien Buena Métele, métele ¡De aquí! ¡Ese! Cuatro, cinco, seis Están chutando, pongo la cara Está, está todo amigo, fuera Uy ¡Juega, juega! ¡Fuera! 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 Martillo 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 Gracias por ver el video.